J-R-R-J-R-DJ Sabes una cosa, sabes una cosa, te amo El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan Tú te digo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo que estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta, también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso nomás yo le testigo Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo que estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta, también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te los pido Cásate conmigo Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Y solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenatro de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenatro de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenatro de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me quieras Remix Regres Me quiero Porque DJ Me gustas mucho Ay déjame decirte Que a tú me encantas Quiero darte todo, me gustas mucho Díelo a mi vida, yo me siento preso de tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas Es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas Y si la noche es de los dos, perdamos juntos el control Es que tienes o no sé qué, yo sí sé en dónde La llave del paraíso en ti se esconde Cuando Dios te hizo a ti, botó el molde Tú eres única, mística y lógica, onírica, artística Entienda que mamá me salpizo, cuando estás frente a mí Entienda que ya no soy el mismo que yo ni me perdí Entienda que mamá me salpizo, cuando estás frente a mí Entienda que estoy loco por ti, loco por ti Me gusta mucho, ay déjame decirte Es que tú me encantas, es que tú me encantas Me gusta mucho, hoy en mi vida, yo me siento preso Ay de tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas Es que tú me envuelvas, me tienes loco Tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, ay es que tú a mí me encantas Y si las noches de los dos, ganamos juntos El control Ay Albirado 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 Dices que mi amor se te pasó Como quien curó un catarro con jarabe y con limón Dices que algo raro te picó Y que el virus de la amnesia selectiva me escogió De que te olvidaste de repente Pero sé que no me sacas ni a patadas de tu mente Dímelo sin capas y de frente Y verás como te crees en la nariz mientras me mientes Y que te ha fallado como yo Que no hay quien te ame como yo Que en tu vida nadie como yo Y sin orgullo Deja que haga el corazón Como yo Como yo Y en Saturno ni en Plutón Ya no creyera Con San Luis Los canta todos Has amurallado el corazón Para que no le penetren mis palabras en canción Pero se te olvida como soy Te charudo como el niño que le niegan un balón Y que me olvidaste de repente Pero sé que no me sacas ni a patadas de tu mente Ay, dímelo sin capas y de frente Y verás como te crees en la nariz mientras me mientes No hay quien te ha fallado como yo Como yo Como yo Porque no hay quien te ame como yo Y en tu vida nadie como yo En la tierra no hay ni uno Es que no hay dos Ni Caracas ni en New York Como yo Como yo, ni en Colombia, ni en Japón Como yo, como yo, ni en Saturno, ni en Plutón Oh, 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 oh Ya no sé qué va a pasar, pero sé que tú no empezó Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Conmigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre J.M. J.M. El DJ que habla con las manos El DJ diría que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente el que en secreto más sabía de ti Pero a quién quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron for de mi Nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy, podemos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes que te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo, que es esta mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tu eres, yo te gusto, tu me gusta, solo falta que te quedes conmigo Por siempre, solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes que te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo hoy, yo no sé que va a pasar, pero sé que pongo en riesgo, nuestros días de amistad Hoy te tengo que decir, que el amor es que encontré, que eres tú la mujer, que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra amistad Es una adicción, y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamoré, olvide las otras flores, que tengo de mil colores Una florece como tú, pero como un color No te me encanta ni aunque el mundo se cabe Y cada vez en mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, a que no te atreves Hacen conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota, que hace que me eleve Que me dura la florece Trato de cerrar un trato, donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera, lo que pesa mi chequera Vale, más te baila el fudido, un vallenato Tu boca me intoxic, no tuve que buscar a la próxima No supiste, no crees sin el boxing Avanzándome la cura para caer en tu sobredoxic Rápido, marqués, si te quitar y ya quitaba Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alamor de No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Sufra copiones Yo nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Yo no soy 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 yo no ser un tipo de otro lado Ser feliz, caminando relajada entre la gente, yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me llevo a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te vi. Que te sueñe que te quiero tanto, y ese rato está mi corazón, logiendo por ti, logiendo por ti, aquí yo guardo donde te vi. Que te sueñe que te quiero tanto, y ese rato está mi corazón, logiendo por ti, logiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve su cadera como un barco en la zona, tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la logra, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase a la zona, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, oye Nescarlo, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa y en Sancheta, que se hace que algún día demuestres esta zona, después no querrá y se va a Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. No te sueñe que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón, metiendo por ti, metiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. No te sueñe que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón, metiendo por ti, metiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta, oye Nescarlo, llévame en tu bicicleta, que se hace que algún día demuestres esta zona, después no querrá y se va a Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, oye Nescarlo, llévame en tu bicicleta, que se hace que algún día demuestres esta zona, después no querrá y se va a Barcelona. Son más de 12 meses, 10 canciones sin poder dormir, solo queda una promesa, que me juro verte aquí. El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir, solo te pido que vuelvas, para volver a vivir. Y es que sin ti, no es la manera ni la explicación, vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor, no estás aquí, me duelen los segundos si no está tu amor. Si tú no estás yo me muero, porque todavía te quiero, contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. No te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura. No te perdono. Yo te quiero, 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 te quiero. Y como la misa de ruta, una chica puedes entenderme, tal vez me cure todas las heridas. Una chica que me sepa querer, una chica que me sepa adorar, una chica que sea buena mujer, una chica pa' poderme casar. Porque ahora que estoy soltero yo te digo que soy sincero, para chido soy un guerrero y me dicen soy el primero, mira nena voy a arreglarme porque solo quiero quedarme y Yo te perdono, pero no te vuelvo a dar mi vida, mi mundo es otro, me voy con otra chica. Una chica que me sepa querer, una chica que me sepa adorar, una chica que sea buena mujer, una chica pa poderme casar, una chica que me sepa querer, una chica que me sepa adorar, una chica que sea buena mujer, una chica pa poderme casar. Yo te lo dije papi, bailando a mi reggaeton, si se puede. Yo te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura, te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura, te perdono, pero volver contigo nunca, porque ni loco, repito esa locura, Siento que quiero dar tu beso y al oído decirte, las cosas que anhelo de ti. Sueño con estar a tu lado, estrellando mi mano, por ti de un momento de luz. Sueño con estar a tu lado, darlo todo por ti, respirando tu mismo aire, quiero ser parte de ti, consentirte, quererte, yo daré de mi amor, y que tú me correspondas, y esa es mi ilusión. Si tu sueño despierto, cuando me ves a los labios, se cuenta que tengo muerto en tus brazos. Lo digo nena, yo me enganso y a cualquier lugar que me llevo, el siguiente te lo paso. Alucido, me imagino cosas de nuestro destino, me emociono, me emociono, De la muerte, mamita, es una promesa, busco la forma, busco motivos, sólo para estar contigo, quiero tu beso, quiero cariño, quiero que me hicieras de abrigo, me imagino una mirada, me una palabra, como en un cuento de hadas, siendo que te necesito, en la noche de la noche de mi aguada. Siento que quiero dar tu beso y al oído decirte, las cosas que anhelo de ti. Sueño con estar a tu lado, estrellando tu mambo. Compartir un momento feliz Siento que quiero dar un beso y al oído decirte Las cosas que amé lo de ti Sueño por no estar a tu lado, estrechando tu mano Compartir un momento feliz Entonces, puedo darlo todo por ti Respirar tu mismo aire, quiero ser parte de ti Con sentirte quererte, yo daré mi amor Y que tú me correspondas a hacer tu sol Con sentirte quererte, yo daré mi amor Y que tú me correspondas a hacer tu ilusión Esto sí se va a pegar, bro A-oh, a-oh, a-oh A-oh, a-oh, a-oh A-oh, 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 a-oh A-oh, 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 a-oh A-oh, 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 a-oh Pero amor, lo más importa es de esto, es que todo está muy claro entre los dos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos En esta barca me la sabe, que en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Gracias.